Diputados de E.H. Bildu han acudido este miércoles a la Audiencia Nacional para apoyar a los diez acusados de participar en la agresión a dos guardias civiles en la localidad Navarra de Alsasua. Ambos diputados consideran que hay un interés político y que una trifulca en un bar se ha convertido en un delito de terrorismo. A entender que una trifulca de bar, como las muchas que seguramente se darán en las noches del conjunto de los pueblos y ciudades del Estado español, se tenga que convertir en un delito de terrorismo, hay un trecho, hay un paso que solo algunos desde el interés político quieren recorrer para seguir alimentando una idea que probablemente en algunos lugares les dé votos. Desde Bildu han calificado como desproporcionadas las detenciones y han criticado la presencia policial en el País Vasco. Porque es un debate que pone encima de la mesa una realidad, una evidencia que no se sostiene y es la alta presencia de cuerpos policiales en nuestro país, en Euskal Herria. Euskal Herria es la zona de Europa con más presencia policial del conjunto de la Unión Europea. El teniente y el sargento de la Guardia Civil, agredidos en un bar de Alsasua por un grupo de unas 40 personas, han tratado de identificar en una rueda de reconocimiento en la Audiencia Nacional a los individuos que los golpearon durante la paliza. Por el momento hay seis detenidos como presuntos agresores.